3 de basto que han vuelto, con mucha más energía, más potente 3 de basto Y bueno, estos son 3 de basto, bueno, es para mí un gustazo tenerlos acá en una entrevista con ustedes Estos 3 de basto llevan más años que la miguel Los quiero chingada madre, cuídense mucho La 3 de basto es un tema como de Simpla Hablo hablo de los 3 de basto, un grupo punky de Málaga Con 3 basto, el pasatiempo carajo Toda la pincha actitud Estos son 3 de basto, con un poema de Quevedo El dinero, la pobreza Estos son 3 de basto, un grupo punky de Málaga Estos son 3 de basto, un grupo punky de Málaga No entiendo de rapas Colores y clases, no puedo aceptar Algo que me impongan En definitiva La desigualdad La desigualdad La desigualdad La desigualdad ¡Vamos! ¡Odio las banderas! ¡Y yo también! ¡Y toda la mierda que llevan detrás Lo que representan ¡Deperrito! ¡Morra ya fascista! ¡Doctrina fatal! ¡Doctrina fatal! ¡Doctrina fatal! ¡Doctrina fatal! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Lo чер! ¡Eeeeh! Eeeeh! ¡Oh! ¡Histo! ¡Ah! ¡Quéworks. ¡Qué designer? ¡Y yo también! ¡Ah! La Edenpa ¡Termina, ¡Eeeeh! La задач прикas ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Estamos cansados Estamos siempre haciendo el lila Para tenerte embobado Y pegadito al sillón Nos quedan hipnotizados Mirando el televisor Y estamos como zombies Y solo queremos mirar El mundo que nos obvia Cuando llega la publicidad ¡Vamos! Bla, 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 bla Y se repitan y cuentan que para gustos colores Pero es que ya no hay jardines donde reposen las flores Todo se sirve en el atado que se conserva mejor Lo dijo noche a la radio o fuera a la televisión Nada es verdad, Argentina Todo depende de que informe y que mira Nada es verdad, Argentina Estamos cansados De estar siempre haciendo el lena De estar siempre haciendo el lena De estar siempre haciendo el lena De estar siempre dando nada es verdad Nada es verdad, Argentina Todo depende de que informe y que mira Nada es verdad, Argentina Estamos cansados De estar siempre haciendo el lena De estar siempre haciendo el lena No, cuidado, esto es mejor, no La vida de este planeta Mira a tu alrededor una gran nube gris En tu dos toque a este paso logremos sobrevivir Digo como siempre, el hombre sigue dulce pan Te he destruido, que ya está creado Pero no piensas que esto puede sucumbir Hasta el futuro que no tienes preparado A donde lleva esta carrera A donde lleva Y poco a poco me sabiendo convertir En el infierno solo vuelve todo oscuro Ya no se verán ellos para hasta el ayer La evolución ha pisado en el puro La evolución Ahora en el puro La evolución Ahora en el puro ¡Gracias! 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 Ya no crecen flores en el desierto de la humanidad Todas se han secado, manchitas de tanto aguantar Un mal desbordado de alcoolidad, agresividad Siempre hay mucha gente que se ha avanzado viendo nadar Y una mujer muy sola, sola con su soledad Pero no le queda otra que aguantar hasta el final Llegamos hasta mi clara y aunque ella denunció Una vez que ya está muerta ya no tiene solución Pero qué pasará con esta ley Unos por otros y la casa sin parer Sin parer, sin parer Hay que buscar una solución Para evitar tantísima agresión Sin perdón, sin perdón Hoy es una mujer muy sola, sola con su soledad Pero no le queda otra que aguantar hasta el final Y la cosa está muy clara y aunque ella denunció Una vez que ya está muerta ya no tiene solución Pero mientras que te piensa no tiene más ilusión Que no caen en los cojones el secreto de cabrón ¡Cata cabrón! ¡Cortado de rey! ¡Un clásico! ¿Qué tengo que hacer para encontrar La fórmula de la PLF da La sociedad te da la oportunidad La oportunidad De acomplarte a ella, ser uno más No quiero seguir No quiero seguir La jornada de adicción Un ciclo sin jornal Sin tiempo para beber Por mucho que se empeñen en afirmar En afirmar Que estar bien situado aparenta más Aparenta más Yo sigo en mis trece Al declararla Al declararla Que no tengo nada que demostrar Que demostrar Ya para terminar Para terminar Solo quiero añadir Que siempre habrá un resguicio De libertad de mí De libertad de mí No quiero seguir La absurda tradición Un ciclo sin jornal Sin tiempo para beber Sin tiempo para beber Sin tiempo para beber No se vayan todavía Que aún hay más ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Música maestro! Sin tiempo para beber Sin tiempo para beber Sin tiempo para beber Sin tiempo para beber ¡Música maestro! 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 Hoy vamos a cantarle a nuestra bella bandera ¡A formar! ¡Ar! ¡Cuándo! Dijo que la mafia debería ser los primeros Y que no importando el precio hay que mantener su ego Y que por una bandera hay que matarlo o morir Y no importa que sea uno, siete, nueve o cinco mil ¡Ya! ¡Yay, yay, yay! Digo mucho que me digan, no lo puedo ver así La mafia solo es un sitio, un lugar para vivir Digo mucho que me digan, nunca voy a verlo así Una bandera es un camón No es razón para morir ¡Para morir! Yo no creo en esa patia que gozaba sin partir Y unos tipos con corbata no se cansan de mentir Y que no me den la bala, no lo pienso consentir Que lo mío es la guitarra, los colegas y el bb ¡Ya! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Punteo! 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 ¡P bientôt! ¡Punto! de esta patria para ti Atención a formar A cagar Hay cosas en esta vida que no llego a comprender y por mucho que lo intento nunca encuentro los coques porque hay gente en el Zalego que se pudre cada día mientras otros en la calle burlan a la policía Tal vez nadie tiene culpa el sistema es el que ordena esta justicia da pena Tal vez nadie tiene culpa el sistema es el que ordena esta justicia da pena O robar para comer a la cárcel al ladrón Si hay dinero de por medio pobrecito míralo Ya lo metieron preso que delito cometió A los tres días ya sale por estar frío el zámpago Me parezco un poco injusto que haya tanta distinción ¿Dónde está aquella igualdad? ¿Dónde es su constitución? Que castiga al inocente favoreciendo al señor y además al que chorizo hay que llamarle león Tal vez nadie tiene culpa El sistema es el que ordena Esta justicia da pena Esta justicia da pena Tal vez nadie tiene culpa El sistema es el que ordena Esta justicia da pena ¡Da pena! ¡Gracias! 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 route-ran para comer a la cárcel al ladrón Si hay dinero de por medio pobrecito míralo Ya lo vendieron, preso, ¿qué delito cometió? A los tres días ya sale, hasta empieza a parar Tal vez nadie tiene culpa, el sistema es el que ordena esta justicia a la pena Tal vez nadie tiene culpa, el sistema es el que ordena Esta justicia da pena, da pena, da pena, da pena Esta justicia da pena ¿Te acuerdas de ese tío que hace tiempo nos decía? Que pensamos de este mundo pero nadie le creía Ahora que lo pienso toda la razón tenía Y si no echarle un vistazo a nuestra forma de vida Vamos, date cuenta, coleguilla, que tenemos que vestirnos Y vivimos a cubierto, bajo un techo de ladrillos Mira los leones que no llevan taparrabos No señor Los zorros y los buitres son los seres humanos ¿Has visto alguna vez con besudo, con corbata? ¿O manadas, elefantes, con zapatos en las patas? ¡Vamos! Date cuenta, coleguilla, que tenemos que vestirnos Y vivimos a cubierto, bajo un techo de ladrillos No, 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 no No somos este mundo, que, 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 somos extraterrestres No, 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 no somos este mundo, que, 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 somos extraterrestres ¡Vamos! Los humanos con el tiempo hemos evolucionado Y de tierra poco a poco estamos asesinando Los recursos naturales se nos están agabando ¡Sí! Comeremos cucarachas, algas, mierdas y atacando ¡Vamos! ¡Vamos! Date cuenta, coleguilla, que tenemos que vestirnos Y vivimos a cubierto, bajo un techo de ladrillos Con el ansia de dominio fuimos abriendo caminos ¡Ja! Destruyendo paraísos a manos de los múltiples Y por mucho que se estudie, no hallaremos el motivo ¡No! Gracias a los humanos hace el auto descontivo ¡Vamos! Date cuenta, coleguilla, que tenemos que vestirnos Y vivimos a cubierto, bajo un techo de ladrillos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No somos este mundo, que, 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 somos extraterrestres ¡No, no, no! No somos este mundo, que, 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 somos extraterrestres ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Rock'n'Roll No sé si el miedo, o inseguridad Lo que nos lleva a la necesidad De puñar un arma para convencer a los conterrarios de nuestro gran poder Ellas te hacen fuerte, no te quito la razón Si ser fuerte es ser cobarde, traicionero y pamparrón, sabes qué Ellas te hacen fuerte, no te quito la razón Si ser fuerte es ser cobarde, traicionero y pamparrón, sabes qué Ella está ten fuerte, no te quito la razón Si ser fuerte es ser cobarde, traicionero y panfarrón ¿Sabes qué? Ella está ten fuerte, no te quito la razón Si ser fuerte es ser cobarde, traicionero y panfarrón ¿Sabes qué? No te quito la razón 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 Un agujero No te quito la razón 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 T qualities Amar Tenemos caramelos Para los niños buenos Y caleve de palo Para los niños malos Tenemos mi dedito Para nuestros cabrinsitos Aunque brinco más veces Podemos un dedito ¡Que bien se esta! Viviendo a costa de los demás ¡Otraño mas! Los padrillos tienen ¡Ay, qué bien me siento, no me falta el sustento! ¡Porque en esta empresa no existe la quiebra! ¡Ay, qué bien me siento, no me falta el sustento! ¡Porque en esta empresa no existe la quiebra! ¡Y porque en esta empresa no existe la quiebra! ¿Por qué eres de presa? ¡No eres de la fiebre! ¿Por qué eres de presa? ¡No! 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 ¡No eres de la fiebre! ¡No eres de la fiebre! ¡No! 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 ¡Llegó la fiesta! ¡Ay, ay, 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 ay! Apenas nosotros lo que quieren Tú lo sabes tan bien como yo Y quieren mantener Lo que ahora tienen Poder, economía y posición ¡Ya! Yeah, yeah Incoherencia, incoherencia, esto está colpando mi paciencia Como el mismo, apatía, estoy apto de verlo cada día ¡Vamos ya! El dilema de este tema es que da pena que no estemos dispuestos a aceptar Que somos marionetas del sistema y sabemos que eso no puede cambiar No, 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 no ¡Vamos ya! Incoherencia, incoherencia, eso está colpando mi paciencia Como el mismo, apatía, estoy apto de verlo cada día ¡Vamos ya! Incoherencia, incoherencia, eso está colpando mi paciencia Incoherencia, con el mismo, apatía, estoy apto de verlo cada día ¡Vámonos! Tranquilo Anular tu forma de pensar Suprimir tu forma de vivir Silenciar gritos de libertad Arredir, manipularmente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!